Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo el diseño en técnica marmoleado para aquellas personas que me lo estuvieron pidiendo en el en vivo. Vamos a estar trabajando esta técnica y pues espero que les guste. Estos dos productos son los que vamos a estar utilizando. Es el color negro de la marca Republic, de la colección Perfect y un acrílico blanco leche que yo lo preparo, yo lo preparé. Vamos a estar trabajando con el pincel número 12 de la marca Believe con tinta china y nada más. Vamos a empezar el diseño chicas, vamos a empezar a mostrarles a ustedes como es que yo empiezo a trabajar lo que es este diseño. Vamos a agarrar una perla del color blanco y la vamos a matizar como pueden observar aquí con el color negro. Pero si se fijaron o observaron al momento de yo aplicarla le di la vuelta. Ahorita más adelante van a ver las siguientes perlas, estuve haciendo con diferentes perlitas para que ustedes pudieran observar. Bien, recuerden que cuando estamos haciendo esta técnica no debemos de difuminar, solamente es arrastrarlo, presionarlo, pero no difuminarlo porque después pierde la técnica del marmoleado. Entonces solamente es ir presionándolo y acomodando el color. Aquí nuevamente les voy a pasar a mostrar lo que es la aplicación para que se pongan listas. Vean que yo la matizo, al momento de presionarla, de aplicarla en la uña le gire y voy presionando. Eso es para que el color blanco se mezcle con el color negro y quede la forma marmoleada. Porque si ustedes no le dan la vuelta les va a quedar así solamente como veteado, no les va a quedar el efecto marmoleado, les va a quedar así como un tipo veteado, un veteadito. Entonces pues esa es la forma en que yo lo hago de esta manera. Tengo otras técnicas de cómo hacerlo, pero en esta ocasión les quise mostrar esta que es la más comercial, la que más usamos nosotros los técnicos de uñas para que el marmoleado te quede mucho mejor. Después ustedes en el video van a ir viendo cómo le vamos a dar textura con otras cositas. Ustedes por lo pronto vayan fijándose cómo es que yo le hago. Aquí vamos a poner la perla del área de cutícula, de igual manera la vamos a aplicar y le vamos a dar vuelta a lo que es la perla. Y solamente con la punta del pincel vamos a llevarla hasta el área de cutícula sin llegar a tocar la misma para evitar el levantamiento prematuro, chicas. Aquí ya solamente la voy presionando con la punta, así como pueden observar ustedes, así con los laterales para que no se me engruecen. Y después del otro lado voy presionándolo para sellar el área de cutícula perfectamente. Y con el cuerpo del pincel ustedes pueden observar ahí como voy jalando un poquito el acrílico para después aplicar la última perlita que es la perla del área de punta. Aquí ustedes van a observar de nueva cuenta, yo matizo la perla primero el color más claro y después el color oscuro. Y así vamos a aplicarla en punta, le giramos con el pincel y vamos a aplicar otra más para completar lo que es el área de punta. Aplicamos y giramos, ahí ustedes pudieron observar cómo es que el marmoleado va quedando pues lo más natural que se pueda, ¿verdad? Si ustedes se fijan en una piedra de esas marmoleadas es más o menos así. Entonces pues ahí se van uniendo las perlas, ya solamente es acomodarlo sin llegar a difuminar. No es difuminar ni arrastrar, es solamente arrastrarlo, no es difuminarlo. Es como que irlo jalando con el pincel ayudándolo a que se acomoden las partes que nos faltan. Ya una vez así vamos a empezar a encapsular. Aquí ya está acomodado, aquí vamos a empezar a encapsular. Recuerden que las aplicaciones hay que dejarlas un poco delgadas para evitar encapsular muy... O sea, hay que dejarlas delgadas para el momento que encapsulamos dar el grosor suficiente con el acrílico cristalino. Recuerden que los acrílicos de color, chicas, son más caros que el acrílico cristalino. Entonces, entre menos usemos color, mejor. Pero pues hay que dejar las bases bien, bien cubiertas de color, ¿verdad? Pero también es una, es una, ¿cómo les puedo decir? Es como un tip para que ustedes no batallen al momento de limar. Yo, mis uñas, la verdad, cuando yo las hago y todo, yo en lo que menos batallo es la limada, chicas. Porque trato de dejar un trabajo más o menos estético y rápido para al momento de yo limar no estarme presionando mucho o no tardarme mucho en lo que es la forma de limada. Aquí estamos sellando el área de cutícula. Primero arrastramos la perlita como pudieron observar. Y después con el cuerpo del pincel yo voy difuminando. Con la punta siempre hay que presionar bien, bien presionadito el área de cutícula. Y ayúdense con la gravedad. Volteen el dedito 45 hacia la mesa, como lo ven ustedes aquí a continuación. Para que el acrílico siempre les corra hacia el área de punta de uña y nunca les corra hacia la cutícula. Aquí vamos a difuminar muy bien. Vamos a difuminar perfectamente para que, para este, dejar lo que es el acrílico parejo. Y después venimos con la última perla que es en el área de punta. Aquí la vamos a distribuir de lado a lado. Ustedes van a observar con la punta del pincel yo la llevo de lado a lado. Y después con el cuerpo la vamos a difuminar hacia área de peralte. Esto es para que el acrílico cristal nos quede lo más parejo posible. Y pues tratar de no, de, de evitarnos el, eh, tanta limada. Ya aquí a continuación yo ya voy a limar aquí. Yo ya limé y pulí fuera de, fuera de foco. Para no tardarme tanto en esa, en esa parte. Ya tengo muchos videos de como yo limo y pulo. Y ahora con una tinta negra para, es tinta negra o pintura acrílica puede ser. Y un liner delgado le vamos a dar la textura de estas rayitas que lleva lo que es el marmoleado. Solamente así como en zig zag. No importa que no estén tan, que no estén derechitas. Es lo que, de lo que se trata este diseño. El marmoleado no es perfecto. Entonces ustedes solamente pónganle donde más les ayude a resaltar el marmoleado. Ustedes pueden observar que yo las rayitas que estoy marcando es para resaltar solamente un poquito más el marmoleado. Y evitar que, este, que pierda la, la textura, ¿no? Solamente es para, para que agarre un poquito más de textura. Como ustedes pueden observar ahí, esas líneas se ven muy, muy, muy bien, muy bonitas. Y pues bueno chicas, este diseño lo traje por petición de alguna de ustedes. Que me lo estuvo pidiendo en el en vivo. Así como fue el de la gema en acrílico. Espero que les guste. Y por favor chicas, apóyenme, apóyenme dándole like a los videos, a los diseños. Vean los anuncios que con eso me ayudan mucho. Como les digo yo en los en vivos, no importa que no me donen. Y si me llegan a donar, pues que sea de corazón. Yo con mucho cariño se los agradezco. Pero vean los anuncios. Con que vean los anuncios es más que suficiente chicas. Ya una vez que aplicamos lo que es la tinta o el esmalte en gel en color negro. Y haciendo las líneas, dejamos que seque muy bien. Y si es gel, hay que meterlo a curar a lámpara. Y ya después con este gel para foil que les mostré. Que es un producto que yo les recomiendo mucho para que ustedes peguen sus cristales. Lo vamos a estar aplicando uniformemente desde área de cutícula hacia área de punta. Una capa delgada. Recuerden que no deben de aplicar muchísimo. Porque el gel también llega a engrosar lo que es la uña acrílica. Entonces solamente es una capa ligera, delgada, pero uniforme. Sellando puntas y sellando faldones. Así como lo están viendo aquí. Esto antes de meter a curar a lámpara. Voy a colocar algunos cristales. Que ustedes a continuación de igual manera lo van a ver. Los vamos a estar acomodando como en línea diagonal. Y vamos a estar acomodando algunos balines también. Esto es para darle un plus al diseño. Pero sin llegar a tapar completamente lo que es el marmoleado. Porque pues el diseño es de lo que se trata. Del marmoleado. Entonces vamos a estar trabajando lo que es la decoración de los cristales en una línea diagonal. Pero sin llegar a tapar el mismo diseño. Ustedes no sé si observan la verdad las líneas negritas. Como le dieron el plus a lo que es el marmoleado. Como resaltó bastante lo que es el diseño con estas pequeñas líneas. Chicas yo por eso siempre les digo. Que ustedes cuando llegue a una clienta. Véndanle hasta las líneas. O sea no es que se las vendan. Hasta pueden regalarles unas líneas en el diseño. Unos puntitos. Y verán que la clienta se va a ir fascinada chicas por los diseños. Porque las clientas ven su trabajo. Como ustedes tienen la dedicación de hacerles algo bonito. Algo nuevo. Y más si son clientas chicas. Que nomás usan el acrílico y arriba el esmaltado. Si ustedes se pueden hacerle un trabajo en puro acrílico. De color. Las clientas van a notar la diferencia. Y van a seguir acudiendo ahí con ustedes a su mesa de trabajo. Eso se los digo por experiencia. Pero pues ahí está el tip. Yo solamente les doy esos tips. Para que ustedes más o menos se pongan listas. Y empiecen a saber venderles el trabajo a las clientas. Una línea no nos cuesta nada. Ni nos quita mucho tiempo hacerla para regalársela a la clienta. Ni nos quita dinero tampoco. Ni mucho material mucho menos. Entonces pues ese es un solo un dato. Un tip que les puedo dar. Para que ustedes este. Pues tengan un poquito más de consentidas a sus clientas. Para que este sus clientas vuelvan con ustedes. Y también sus mismas clientas les van a ir recomendando más gente chicas. Si ustedes les trabajan bien. Si ustedes les hacen un bonito diseño. Si ustedes les ofrecen cositas nuevas. O les van explicando simplemente chicas. Si les van explicando cada producto. Que ustedes les están aplicando. Desde la preparación de la uña. Desde la preparación de la uña. Les van diciendo el tipo de grano que tiene. Van conversando que le tienen que echar un. Perdón. Un primer para que no se le caigan. Un antibongos y todo eso. La gente se va a sentir confiada. Y va a seguir llegando con ustedes. Y más aún. Les va a seguir recomendando gente. Yo espero en Dios. Que cuando ya empezamos a tener clientas acá en el local. Este verán. Vamos a empezar a tener clientas. Porque a mí me gusta hacer mucho. Lo que son las recomendaciones. Las platicaditas con la clienta. Nunca estoy callado. Entonces pues miren. Aquí a continuación. El diseño final. Cómo es que quedó. Ya aplicado con gel. Cristalería. Y la textura del marmoleado. Espero que para la personita. Que me la haya pedido. Le guste y sea de su agrado. Que lo trate. Que lo trate de hacer. Es súper fácil chicas. Es súper. 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 Súper fácil. Y solamente hay que ponerle unas líneas. Como para agrandar la textura. De lo que es el marmoleado. Y les quede un trabajo súper bonito. A mí me gustó bastante. Imagínense un set completamente. En estilo marmoleado. Estaría genial. Para un día de esto. Les hago un diseño de cuatro. De los cuatro uñas. Para ver cómo se ve. Un diseño pues terminado. De esta manera. El marmoleado. Lo puedes hacer de cualquier tipo de color. Pero el básico. Pues es este. El blanco con el negro. Eso sería todo de mi parte chicas. Recuerden. Este. En la noche tenemos en vivo. A partir como de las siete de la tarde. Y recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.